El ranking musical de Agencia Together. Número 5. Parisi. Que Parisi está guateando. Porque bajó al quinto lugar. Vota Parisi. Hijo del instinto nacional. Capó en la ingeniería comercial. También anda en pici. Vota Parisi. Número 4. Estaban unos mineros. Lorenzo está con cualquier pena. Porque baja en la encuesta. Y también en el ranking al cuarto lugar. Apareció Golbor. Y dijo relájense. Use uno de mis poderes. Y los mineros rescaté. Vote por Golbor. Por favor. Vote por Golbor. En esta elección. Número 3. Como las elecciones pasadas. En tercer lugar. Marco Enrique Jauminami. Y la Karen se pone contenta. Meo es nuestra cartita presidencial. Aunque no module nada. Número 2. Y de forma misteriosa. Él trae el tercer lugar. Carlos Pinto. El día menos pensado me lo hubiese imaginado. Que anime, que anime, que anime el juego del miedo. El día menos pensado que hagan de nuevo. Carlitos, Carlitos, por ti yo apuesto. Porque yo algún día seré tu yerno. Número 1. Y en el primer lugar. La abuelita de Chile. La que todos quisiéramos tener como madre. La doctora Cordero. La gente la quiere más que a Bachelet. Dice las cosas de frente y no anda con cuentos. Y en este momento usted es la musa que todos los canales quisieran tener. Y ese ha sido el Ranking Together. Recuerde unirse al grupo Facebook y al Twitter. Gato Ranking Together. Y recuerde que estaríamos regalando los calzones de Pamela Díaz. Pero aquí dice... ¿Patty Maldonado?